Pero también creo que fue fruto justamente de que ya veníamos con el Che de esta… Es como cuando te vas divorciando, ¿ves? Cuando te vas divorciando empieza a salir todo mal. Y nos salían las cosas mal, no estábamos conectados. De todas maneras fue un hito importante, no tanto por el escenario, porque es un escenario muy simple, o sea… La gente habla del monstruo, de Viña del Mar, pero es tan simple como ir a cantar en Tulcán o ir a cantar en Chones. Todos los shows son iguales. O eres bueno y conquistas, o eres mediocre y no conquistas, o eres malo y ya vas. Y ese público no es un público para nada difícil. De hecho, el público ecuatoriano considero que es más difícil, sobre todo el de la sierra. Y ya, loco, entonces fue bueno estar ahí, fue bueno darme cuenta que tenía que independizarme. Y en el avión de regreso a Ecuador nos sentamos con el Che y fue como ok, y empecemos ya formalmente a llegar a un acuerdo de separación. ¡Qué loco! Oye, es que me da como buena vibra lo que dices, ¿no? El cantar aquí, el cantar en otro lado, es como lo mismo, hablas de los públicos. Pero, ¿te acuerdas de aquella primera vez que te subiste a un escenario así, ya con bastante gente? Sí, sí, fue en Manta, fue para un show de Jambal. Y fue hermoso porque tenía tantos nervios. Yo tenía una novia en esa época que me quería mucho. Y que ella fue testigo de esta transición entre el estudiante de universidad y el tipo que empieza a perfilarse como artista de figura pública. Y ella, me acuerdo que yo estaba en el camerino y empiezan a sonar ya mis canciones afuera y sonaba tan fuerte que empecé a tener miedo, ¿no? Yo hacía canciones con mi guitarra en mi dormitorio, pero de eso a tener… Habrán sido unas 600 personas, pero era un show real, ¿no? Y ya era un contrato, ya había una paga de por medio. Y yo dije, puta, tengo miedo realmente. Y le llamé a ella. Y le dije, oye, no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa, esto es mucha presión. Y ella dijo, bueno, pues trabajaste muy duro para tener una oportunidad, ahora dale. Y fui y canté, y el micrófono de la primera canción estuvo apagado, toda la primera canción. Y yo estaba tan nervioso que no me di cuenta que no sonaba mi voz. ¡Wow! Y aún así, le di, gracias a Dios, era un contrato de cuatro ciudades o cinco. Y fui cada vez mejorando el performance, mejorando. O sea, esa gira me graduó, ¿no? Yo tengo mucha gratitud con Jan Bal, con Robert Watson, con el equipo de esa época. Hablo del año 2006, 2007. Que me permitieron pasar de un total desconocido a un artista que, al final de la gira, ¡Ah, wow! Si soy un artista, me gusta el escenario, no es… No solamente soy un compositor de dormitorio, soy un tipo que puede frentear a la gente y hacerlos felices con canciones y con comunicación y ocurrencias. Y eso me… o sea, esa fue la certeza final que yo necesitaba para decir, quiero dedicarme a esto. Oye, ¿cómo es? O sea, si pudieras describirlo, ¿cómo es esa sensación de subirte a tu arima y cantarle a un público? Pues es muy parecido, creo yo, a la sensación de tener unas citas ciegas con una chica. Es como estarte escribiendo con una chica por redes y no la conoces aún, pero queda en una cafetería a las seis de la tarde un domingo. Y tienes que ir y conquistar, sin saber mucho de ella. Y eso es lo emocionante de hacer un show, que hay esa emoción de aquí salgo arriba levantado o salgo caído. Y es básicamente tu propia habilidad de comunicación y de sensibilidad. O sea, un artista tiene que estar lo suficientemente alerta y vivo para que el show pueda moverse según lo que va sucediendo. Y esa es… yo creo que mi particularidad como artista es justamente que mis shows no son empaquetados, sino que van pasando cosas, la gente me mira, me dice cosas, yo reacciono y se vuelve una experiencia de tiempo presente. Ese es como… si me preguntas cuál es mi producto final de un show, es que la gente esté en tiempo presente ahí. Que no estén pensando en otras cosas o que no estén preocupados de sus finanzas o sus vainas, sino que vean a un tipo que está presente. Esa es mi labor. Y si yo estoy presente, puedo ayudarlos a ellos a estar en el presente. Ese es el regalo del arte. Una película te lleva allá, el teatro te lleva allá cuando está bien ejecutado. Definitivamente todas las provincias de este país son preciosas. Pero hace un momento hablaste sobre públicos. Dijiste que hay públicos un poco más complicados que otros. Sin volverlo a un tema regionalista ni nada, porque yo sé que el cariño que tienes es igual en todas las provincias. Entonces, ¿cuál es una provincia fácil o que fácil se introduce en este presente que hablas? ¿Y cuál es uno que siempre batallas un poquito? Bueno, a estas alturas no batallo con nadie, llámense todas las vueltas. Pero, por ejemplo, el público costeño colabora mucho con el artista. Así es. Porque está ahí como, no está receptivo, sino está comunicando también. Ok. A veces, too much, porque a veces no puedes controlar el show porque hay mucha bulla, en Guayaquil es así. Manaví es más tímido que Guayas como público. La sierra, lo bonito de la sierra es que, si bien no hacen tanta algarabía, escuchan mucho las letras, valoran la buena letra. Ok. Sobre todo en Loja, en Cuenca. Eso me pasa. Pero hoy por hoy, donde me botes, ¿no? Si canto en un estadio, o canto en una boda, o una graduación, o donde esté, o sea, para mí la meta es la más importante, lo que les decía, estar en tiempo presente de una forma tan percibible, tan tangible, que la gente tenga que estar ahí conmigo. Ese es para mí el producto final. Yo creo que la gente ni sabe por qué la pasó bien, ¿sabes? No son solo las canciones, las canciones son el instrumento. Pero lo realmente valioso es que estoy ahí con ellos y no estoy actuando, estoy siendo. Y esa vaina tiene un poder grande. Nos conversabas de una novia que tenías en ese entonces. Entiendo que tienes mucha experiencia en las relaciones. Por acá, Dani está soltero. Yo tengo una novia, ya un añito. ¿Qué nos podrías aconsejar en el tema de relaciones? Entiendo que también eres un guía en esta área. Y obviamente el asistir a una guía un poco más cercana definitivamente va a compartirse mucho más conocimiento. Pero en una pastilla, ¿si podrías aconsejarnos algo? Pues primero que no se casen. Les voy a decir por qué. Que se casen cuando tengan el siguiente conocimiento. Ok. Hay un curso aquí en Aschiris de parejas que se llama Cómo crear un matrimonio. Y en ese curso, no es un curso religioso, es un curso de una herramienta que se llama la escala tonal emocional. Y esa información es la mínima para realmente formar una pareja y un futuro. Es la mínima. Menos que eso es una aventura y es una ruleta rusa, de verdad. Si uno se compromete con alguien porque es linda o guapa o inteligente o tiene plata o cosas de esas, va a fracasar. Uno tiene que saber en qué parte de esa escalera emocional está y en qué parte está la otra persona.